Ahora sí, estoy contento. Tengo mis dos aldeanos. Compré dos generadores de aldeanos. Voy a exponerlo por acá. Estoy nervioso porque no sé qué trabajo darle. Creo que lo voy a poner por acá, me voy rápido nomás, así nomás. Quiero verlos, a ver cómo son. Ahora sí voy a poder vender, no sé, espadas o algo. Libros capaz. Lo voy a poner acá. A ver cómo es. ¡Eh! ¡Es una vaca! ¿Una vaca? ¿A ver el otro? Tal vez el otro sí. Ese vino fallado. Ponemos tres bloques de césped, que no sea tierra porque si no, no crecen las flores. Luego con vallas, le hacemos como si fuera una pérgola. Ponemos de esta forma. Luego le ponemos un cuadro. Le ponemos un diamantito. Picamos el césped de alrededor, para que cuando echemos el polvo de hueso no crezca ni pasta ni flore de alrededor. Ponemos otro cuadro. Un lingote de hierro. Hacemos un banquito. Y ahí nos sentamos a esperar los clientes. Acá ya vino un cliente. Por mientras que el cliente va tomando su lugar. Decoramos la sillita. Le ponemos carteles para que quede como si fueran los abrazos. Y ahí nos paga un lingote de hierro. Tiramos. Nos salió. Si sale flor, hay que pagar el doble. Y ahí salió flor. Hay que pagarlo el doble. No sean los vivos, paguen. Ahí le pago. Chau. Oh, un lingote. Regalo de Facu. Lo pongo acá. Eh. Lo pongo en el marco. Nada, quédatelo. Me regaló un lingote, compadre. Como me queda la cabecita. Estaba en el servidor de Librecraft y un jugador publicó en el chat que tenía una torre muy alta para practicar waterdrop. Así que sin pensarlo le mandé Tepec. Empezamos a jugar un buen rato y estaba re divertido. Así que se me ocurrió publicar en el chat que el jugador que viniera e hiciera el waterdrop bien le daba 3 diamantes. Por lo que este jugador no dudó seguía vestirse de su armadura de diamante y matarme. Y ya no me dio mis cosas. Estoy en el servidor de Minimora y estoy haciendo el chung. Así que me decidí a hacer un beacon para ir más rápido. Empecé a picar y el pico se me gastó. Por lo que fui a mi granja de Totem a repararlo. Y un jugador empezó a mandar una solicitud de grupo. En un momento me pidió Tepec y lo acepté. Y me siguió mandando la invitación del grupo. Yo le pregunté por qué, para qué es ese comando. Pero no me contestó. No sé para qué sirve. Le pregunté si hablaba español y me dijo que no. Al final no me pude comunicar con él porque no me hablaba. Así que si alguien sabe para qué es el comando de amistad ese. Por favor déjenmelo en los comentarios. Así lo aprendo. Gracias.